La séptima temporada de este programa, séptima. Me voy a descansar, Camilo, bueno, los chicos. Yo hablaba poco, yo hablo de la radio tres horas, acá dos horas. No hablo tanto en la vida en general. Silencio, y siento que no puedo hablar. Tengo miedo de decir algo desafortunado, pero no es así. En la séptima temporada me voy ya, Carlos Paz. Hola, Dieguito Bumete, gracias por su mensaje tan lindo y de lindos deseos. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Vivi, muy buenas tardes. Festicero, me voy a las vacaciones porque está más linda que nunca. Te digo, feliz 2012 para todo el mundo. Ahí está. Y esta te digo que es la temporada del fin del mundo, acá en Villa, Carlos Paz, porque ya empezaron a matarse por el tema del ranking. ¿Quién va primero en ventas? ¿Quién va segundo? Y creo que la persona que más apostamos en el 2011 es figura del 2012, con extravalanza que la está rompiendo.